Cada vez son más frecuentes imágenes como estas, grandes inundaciones, incendios que devastan enormes superficies boscosas, glaciares que se desmoronan, los efectos del cambio climático se dejan sentir cada vez con más fuerza y según algunos investigadores si no se toman medidas urgentes, en sólo nueve años el daño será irreversible. La Unión Europea ha puesto en marcha como parte del Pacto Verde Europeo un proyecto de reforestación masiva que prevé la plantación de 3.000 millones de árboles hasta 2030. Desde la Asociación Española de Arboricultura valoramos muy positivamente este tipo de iniciativas, si bien consideramos que las plantaciones deben de acometerse con arbolado de pequeño calibre y poner un especial énfasis y cuidado en la labor de ejecución de las propias plantaciones y en el mantenimiento posterior de éste. Estas medidas son absolutamente necesarias para alcanzar el compromiso que persigue la Comisión Europea que es llegar a la neutralidad en la emisión de gases de efecto invernadero en el año 2050. También en China preocupa la situación. Tras décadas de sobreexplotación y destrucción de los principales ecosistemas, se trabaja ahora para lograr neutralizar las emisiones de carbono en 2060. Las autoridades del país han anunciado la creación de barreras de seguridad ecológica, se expandirá el sistema de parques nacionales, se crearán corredores para aliviar la fragmentación del hábitat y se reforestarán 36.000 kilómetros cuadrados de superficie en los próximos años. Los efectos positivos, de hecho, empezarán a producirse a partir del momento que se realice el establecimiento de estos bosques, porque empezarán a fijar carbono y a acumularlo, especialmente en el suelo. Lo que pasa es que hasta que no alcancen una madurez considerable, pues la cantidad de carbono fijada no será relevante y esto dependerá mucho del tipo de especies, del ambiente donde se han establecido, pero no será un plazo menor a 30, 40, 50 años. Por eso, desde la Asociación Española de Arboricultura consideran que resulta fundamental complementar esas medidas con otras de eficacia a más corto plazo. La conservación del legado, es decir, la conservación del material existente por parte de todos, resulta fundamental dado que todos sabemos que tres árboles pequeños no sustituyen a uno grande. Si el plan resulta exitoso, el 24% del territorio chino estará cubierto de masa boscosa en 2025 y en 2030 la Unión Europea contará con un 10% de superficie de naturaleza estrictamente protegida, frente al 3% que hay en la actualidad.